Hola amigos de Home Studios, otra vez con ustedes en un nuevo video tutorial de la aplicación Adobe Photoshop CC. Vamos a aprender a crear un pequeño retoque fotográfico con suavizado, algo bastante profesional que le va a dar un toque bastante chic a tus imágenes. Así que vamos a empezar. Lo primero que tienes que hacer es, utilizando la herramienta selección rápida, vamos a seleccionar la parte del rostro de nuestro personaje, en este caso el que vamos a retocar. Aquí se me seleccionó toda la imagen, lo que voy a hacer es presionando la tecla Alt, voy a restarle a la selección, de esta manera. Y la idea es solamente quedar entonces con, vamos a incluir sus orejas un poquito, que aquí las orejas están un poco desenfocadas, así que no va a preocuparnos mucho, pero aún así vamos a incluirlas en la selección. Ok, vamos a hacerlo así, creo que ya está bien, vamos a eliminar el cabello de la selección. Vamos a hacerlo de esta manera también. Ok, pues el cabello es poco, pero no importa, lo eliminamos, solamente nos quedamos con el rostro. Vamos a irnos a perfeccionar bordes, y aquí en perfeccionar bordes, entonces ya dependiendo del tipo de imagen vas a ajustar el suavizado, vas a ajustar también la opción calar y el radio inteligente, eso ya depende de tu imagen también. Entonces ajusta los valores, en mi caso puse un radio de, se me movió, 0,2 píxeles, el suavizado de 4 y el calar lo puse en 0,7. De hecho yo creo que ese suavizado podemos bajarlo un poco a 2. Entonces dice enviar a, vamos a seleccionar la opción que dice nueva capa con máscara de capa, y le damos ok. Ok, vamos a activar la visibilidad en la capa fondo, y nos vamos a ir entonces a filtro, vamos a irnos a desenfocar, y buscamos dentro de las opciones de desenfoque de superficie. Aquí los valores que he utilizado son radio 12 y umbral 16, tú puedes jugar con esos valores, si quieres los incrementas o los bajas, y vas mirando el efecto que van surgiendo. Luego aplicamos ok, y vamos mirando entonces como ya la piel se nos ha improvisado bastante. Seleccionamos acá la capa, la máscara de capa, y seleccionamos el pincel y vamos a recuperar un poco el brillo en los ojos, en las cejas y en los labios. Entonces ajustas tu pincel, el tamaño del mismo, la dureza déjala en 0, y empiezas a recuperar entonces un poquito la parte del brillo en los ojos, y en sus cejas, ok. Algo así sencillo, y vamos a los labios ahorita. Y ya tenemos entonces, recuperar un poco parte de la imagen original. Vamos a seleccionar ahorita acá, la capa original, la capa, la que está junta a la máscara de capa, la miniatura. Vamos a irnos entonces a la herramienta desenfocar, aquí, también puedes ajustarle la dureza al 0%, ajustas el tamaño del pincel dependiendo de tu imagen, y lo que hacemos es con esta herramienta suavizar aún partes que creemos, si te gusta la perfección, pues el extremo. Por ejemplo aquí, mira, aquí en la parte de la nariz, puedo eliminar algunas imperfecciones. Ok, aquí mismo en la nariz, podemos dejarlo aún más perfecto. Si aún así hay cosas que quieres eliminar, puedes utilizar entonces acá la herramienta pincel corrector puntual, y también puedes eliminar entonces detalles, ok. Por último, si queremos darle un poco más de textura a nuestra imagen, a nuestro retoque nos vamos a ir a filtro, vamos a ir a ruido, añadir ruido, y ajustas un valor, ya depende de tus gustos, pues podríamos, en mi caso le puse 0,57, pero puedes jugar con esos valores, por ejemplo, un 1,12, regresamos un poquito a la textura de nuestra imagen, como puedes observar, coloca la distribución gaussiana y monocromático, y le damos ok. Allí tenemos entonces nuestra imagen retocada, ese es el antes, y este es el después. Si no te gustan las imágenes tan tratadas, tan procesadas, simplemente reduces un poco la opacidad, para que se fusione la imagen original con la imagen retocada, aquí la reduje a un 50%, y allí tenemos entonces la mezcla o la combinación de ambas, ok. Si lo que quieres es algo sutil, si te gusta lo procesado al extremo, de tipo revista publicitaria, simplemente lo dejas a la opacidad al 100% y allí tenemos el resultado. Ok, vamos a repetir esos pasos con una siguiente imagen, esta imagen ya la tengo preparada acá, tengo acá el rostro y su cuello seleccionado, lo que hice fue los pasos que hicimos acá con esta imagen, los grabé como una acción, ok, una acción que he llamado retoque suavizado, y simplemente lo que voy a hacer es aplicárselo a esta chica, lo que hago es simplemente darle aquí play, continuar, continuar, y allí tengo, quito la selección presionando control D, allí vemos entonces perfectamente nuestro retoque aplicado a ella también, ok. Así que lo que reza es que tú experimentes bastante con este tipo de herramientas, es que grabe los pasos como una acción para que simplemente lo apliques de manera rápida y no tengas que hacer todos los pasos siempre. En mi caso aquí voy a hacer un poquito de retroceso, ok. La idea sería que esta capa la duplicaras, ok. La duplicaras y en esta capa vamos a darle control clic para recuperar aquí la selección, y sobre esta aplicamos entonces el retoque, como puedes verlo allí, y puedes fusionar entonces con la original para recuperar también un poco de textura, y para que no se note también tan sobreprocesada la imagen. Vuelvo y te digo, ya soy de gustos personales, depende del tipo de trabajo que vayas a hacer con ella, ok. Así que aquí les dejo, espero les haya gustado entonces este tutorial sobre retoque y suavizado de imágenes. Si les gustó regálenme un like, suscríbanse en el canal si aún no lo han hecho, y pues muchas gracias por vernos y seguirnos y hasta una próxima ocasión. Bye bye.